Hola chicos, hoy es jueves 27, casi el final de agosto, y qué creen, estoy presentando yo porque Lupis, pues este, Lupis al ratito va a estar. Creo, una buena cuenta me dijo que va a sacar a Cooper a hacer sus necesidades fisiológicas, pero no le haga mucho caso al ratito o esta. Pero por lo pronto, pues obviamente tenemos aquí a mi querido Luisito Magaña otra vez con nosotros. Hola Luis, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, feliz jueves, muy buenos días, encantado de estar con ustedes, y pidiéndole a Dios que ya deje de llover un poquito por piedad, que salga el sol un ratito. Igualito que aquí en Tuernavaca, así que ni te quejes, que yo también me la estoy viendo dura acá. Y tenemos, ahora sí que este jueves es serio, por supuesto, a Doctor in the House, porque, a ver doctor, un saludito por favor a toda la comunidad de Historia en Historia. Hola, mucho gusto estar aquí otra vez este jueves nublado, mucho gusto. Pues a ver, este, Luisinho, Doc, y todo el público, yo sí estoy verdaderamente, preparé este programa porque como Miguel Bosé y Pati Navidad siguen en el rollo de que no hay pandemia. No hay pandemia. Lo acaba de decir Pati Navidad, con sus lentes de mujer intelectual, para ver si así sí le vamos a creer. Y Miguel Bosé, ya lo habíamos dicho en otro momento, armó su marcha, no fue a la marcha, pero aquí lo importante que yo le quería preguntar al doctor Curiel, es que Bosé, para decir todo lo que está diciendo, se está basando en cosas que habla un epidemiólogo de nombre Mario Borini y una bióloga de nombre, de apellido Castel. Entonces, obviamente, yo le pedí al doctor Curiel que revisara un poquito esta información que ellos dan, porque Bosé dice que él se está guiando por la opinión de científicos, ¿no? Y yo que soy público y que no entiendo ni madres, ni de cosas que hablan los científicos, pues a mí lo único que me quedó claro es que Mario Borini decía que no había tanto enfermo de COVID en los hospitales, pero las cifras de muertos sí existen. Esa es una pregunta, doctor. Y obviamente lo que marca la bióloga Castel, en unas cifras que yo solo entiendo usted, doctor, si nos puede aclarar, por favor. Bueno, con respecto al video del epidemiólogo argentino, Bronny me parece que se llama, realmente, como siempre, Miguel Bosé y la gente que está siempre tratando de dar teorías conspiranoicas, dice que, apoya su teoría de que o no hay pandemia o la pandemia no es tan fuerte, etcétera, ¿no? Realmente hay que ubicar en el contexto justo de esta información. El doctor, que sí es doctor y sí es epidemiólogo, está hablando de un contexto en Argentina donde, y de hecho el video es de hace un mes, ustedes para que tengan una idea aproximadamente de muertes en Argentina, hoy hay 7,800. Está hablando que es casi el 10%, o sea, es un poquito más del 10% de las muertes que hay en México, ¿no? Obviamente la población es menor. Y a lo que hace referencia el doctor no es a que no exista la pandemia. Lo que él dice es lo siguiente, dice que el gobierno de Argentina, que regresó el gobierno kirchnerista y peronista, etcétera, está poniendo la cuarentena de una forma militar, con penas civiles y penales para la gente que sale a la calle. Entonces lo que él está diciendo es que las medidas son desproporcionadas para el número de muertes y contagios que hay en Argentina, que si bien sí existe la pandemia, lo que ellos deberían hacer, como otros países, es buscar a las personas que están de forma más riesgosa, que son los que tienen enfermedades concomitantes, o que tienen una edad que no les permite ya enfrentar el virus con mucha fuerza, y que esas personas las cuiden. Y que la fuerza laboral, en lugares donde no hay tanto contagio, puedan salir a trabajar de una forma un poquito más acelerada o un poquito más ordenada. Entonces él lo que está diciendo también a partir de las muertes no es que no haya, sino que tal vez están sobreestimando el número de muertes a través de otros padecimientos virales o neumonías que no son por COVID. Eso es muy difícil demostrarlo porque tendrías que meterte a las estadísticas argentinas y ver cómo se comportó en el pasado. Pero realmente lo que él está queriendo decir es, uno, que sí hay virus, por supuesto. Dos, que el confinamiento en Argentina está siendo militarizado, está siendo vigilado a través de penas civiles y penales para la gente que sale de la calle, y están arruinando la economía con respecto al número de muertos que hay ahorita en Argentina y la gravedad de la pandemia que hay en Argentina. Entonces realmente sí tiene sentido lo que está diciendo. Siempre que tú diseñas una cuarentena y diseñas que la gente se quede en su casa, tienes que tener en mente cuál es el impacto económico y social que tú estás previendo versus la infección y versus el peligro. Y lo que él también menciona es que hay, se están dejando de ver enfermedades que están matando a más personas que el COVID. Entonces, en resumen, no está diciendo que sea conspiración. Habla ahí de repente que las vacunas y los negocios, y yo te lo explico de esta forma. Él dice que se hacen grandes negocios con vacunas, pues claro que se hacen grandes negocios con vacunas porque... Hay laboratorios. Claro, si tú tienes un laboratorio que gasta miles de millones de pesos en diseñar una vacuna, obviamente van a querer un retorno. Como quien produce un disco y se gasta millones contratando músicos, o quien hace una película, todo el mundo busca un retorno. Esto no está mal. Él habla de la inmunidad natural que tenemos. Claro, yo estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene un sistema inmune. Si no lo tuviéramos, no existiríamos. Y todas las bacterias que hay en la mesa, en el piso, en tus manos, que está lleno de bacterias que no vemos, nos matarían todos los días a toda la gente. Entonces, él está diciendo que la primera inmunidad es la que nosotros contamos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, mucha gente ha estado en contacto con el virus, pero no necesariamente ha desarrollado una enfermedad porque su sistema inmune los está protegiendo contra esa enfermedad, que es la mayoría de los casos. Entonces, la vacuna va a venir a ayudarnos a que la progresión de contagios sea menor y que las personas que sean vulnerables, que tengan enfermedades con comitantes, diabetes, hipertensión, o que tengan edades ya un poco más avanzadas, se puedan ver beneficiados de la vacuna, ¿no? Básicamente es esto. Entonces, el doctor no está diciendo que no exista, no está diciendo que es una conspiración, está diciendo que en Argentina en particular, el diseño de la pandemia y el diseño de la cuarentena está mal aplicado, que deben buscar zonas donde hay mayor tasa de contagio para ir ubicando y haciendo pruebas. Básicamente eso es lo que está diciendo el doctor. Oye, doctor, fíjate que la curiosidad, a mí me llegó hace un par de semanas a echarle una rascadita a cuál es el proceso de una vacuna para ser aceptada por la OMS. ¿Por qué? Porque, o sea, yo recuerdo que cuando se sacó a la luz la vacuna de la influenza, ustedes también lo recordarán, causó muchísima polémica porque hubo algunas personas que resultaron muy dañadas porque la vacuna no estaba totalmente autorizada. Entonces encontré que hay así como fases de autorización internacional para la validación de la OMS para cualquier vacuna y que eso lleva varios años y un proceso largo. Eso no querrá decir que a lo mejor nos vuelven a mandar de Rusia una vacuna que no esté totalmente en la última fase de autorización y que puede haber cierto, cierto, no sé, no quiero. ¿Qué pasó? Se congeló. Si quieren, me sigo respondiendo. Sí, porque ya salió. Ahí viene, ¿eh? ¿Nos fuimos o qué? Sí. ¿Seguimos? ¿Qué viste tú? Cuatro, tres, dos, seguimos. Entonces, lo que quería yo saber en concreto, doctor, es si hay algún riesgo de que esta vacuna, que aparentemente no está totalmente autorizada en el mundo por la OMS, nos las pudieran mandar a México y sentirnos tipo conejillo de indias como pasó con la de la influenza. A mí me da miedo ponérmela en esos términos. Ok, mira, es muy amplia la respuesta, pero voy a tratar de ser muy concreto. El caso de influenza que tú dices de las vacunas que produjeron daño, yo no lo conozco. No te estoy diciendo que no exista, pero la verdad, no lo conozco. Tendría que revisar. A mí se me hace muy raro, porque obviamente la vacuna tiene un proceso, como tú lo acabas de decir, en el cual pasa por varias fases. De hecho, esas fases ya las hablamos aquí en un programa previo, pero te las resumo rapidísimo. Es la fase preclínica en la cual se prueben animales, básicamente, en células, en lo que tú quieras, y la fase clínica que tiene tres. ¿De acuerdo? La fase uno, dos, tres, y en lo que se va diferenciando es en el número de personas a los que se va aplicando. En la primera puede ser decenas, en la segunda cientos de pacientes, y en la tercera miles y miles de pacientes, ¿no? En la fase tres, en la que se va afinando si es una dosis, si son dos dosis, qué efectos secundarios tiene, si tiene una respuesta inmunológica adecuada, o sea, que genere anticuerpos para protección. Y, básicamente, cuando acaba la fase tres, quiere decir que no tiene efectos adversos importantes, que sí genera una buena respuesta inmune, y que sí previene la infección. Y ya te puedes pasar a la fase cuatro, que es producción y distribución, básicamente es eso. Ahora, de la vacuna que tú dices de la rusa, en países como Rusia, la vacuna, la Sputnik V, son países donde hay un autócrata, lo que está pasando en otros países también, donde una sola persona dice que se hace en todo el país, desde que amanece hasta que anochece. Eso está pasando en Rusia y en otros países que ustedes tal vez puedan ubicar. Entonces, en Rusia, como hay una autocracia, como ellos tienen una especie de carrera técnica por las vacunas con Estados Unidos, que Estados Unidos no la tiene, lo que ellos quieren es desarrollar una buena vacuna. Pero Rusia ya patentó, por decirlo de alguna forma, la vacuna. Ya la registró, que es inédito, porque todas las demás vacunas, la de Pfizer, la de Oxford, de AstraZeneca, y hasta las chinas todavía están en fase 3, que también lo está la vacuna rusa, pero te explico. Entonces, ya están aplicando y ellos tienen la idea de aplicar en octubre la vacuna masivamente en Rusia, a personas, a cierto tipo de personas y a partir del primero de enero ya masivamente es lo que he estado revisando. Ahora, la vacuna de Rusia no se va a aplicar en México a menos de que la Cofepris lo apruebe. El problema que tenemos es que el doctor Gatell está o va a estar ya a cargo de la Cofepris y no sabemos si se le va a dar un uso político a esto o no se le va a dar un uso político porque el manejo de la pandemia ha sido político y no médico, por eso hay tantas muertes. Esa cita es buena. ¡Qué terror! Entonces, yo dudo mucho, espero que tengan la previsión y la visión de que esta vacuna, que no tenemos muchos datos, porque déjame decirte que los laboratorios americanos, los laboratorios alemanes, franceses, canadienses, abren información porque es ciencia obviamente y te dicen en qué fase van, cómo van y reportan lo que tengan que reportar. Obviamente los rusos no. Entonces los rusos no sabemos prácticamente nada de esta vacuna. Sabemos que es a través de un vector que es parecida a la de AstraZeneca. Un vector quiere decir que ellos utilizan un virus que no es del coronavirus, lo modifican, le ponen adentro proteínas para producir del coronavirus. Ese virus entra a nuestro cuerpo, el virus que no es coronavirus, sino es un virus que no hace daño, produce esas proteínas del virus y nosotros generamos anticuerpos. Esos son los que son los vectores. Y la vacuna de la rusa, el Sputnik V, maneja este tipo de vectores. Por lo tanto no se están inventando nada que no se esté haciendo en otro lugar. Yo me imagino que debe ser algo seguro. Pero bueno, para tu duda en específico, yo no creo que entre a México sin la aprobación de la COFEPRIS y sin que a la COFEPRIS se les enseñen estudios que demuestren su eficacia y su seguridad. Entonces no le veo problema. Oiga, Doc, y la vacuna que anunciaron en Cuba, porque ya ve que dicen que en Cuba están los mejores médicos y todo ese rollo y en cuestión de medicina y ciencia están cabrones. Entonces la vacuna que Cuba está anunciando, no me acuerdo el nombre, pero le pusieron un nombre bien chistoso, ¿cómo se llama? No es Sputnik, no le han de haber puesto Cha-Cha-Cha 5. O sea, como la otra en Sputnik, dijeron esta que se llame Bambo o Cha-Cha-Cha. Bueno, sí. Mira, la verdad no sé, escuché de la vacuna cubana, no me acuerdo el nombre, pero no le pongo mucha atención porque son países donde, de nuevo, el uso político de una vacuna o de un descubrimiento siempre oscurece los datos científicos. Entonces, realmente no sé qué se esté haciendo ahí en Cuba. Yo actualmente no creo que sean los mejores médicos del mundo, como en todos los países hay muy buenos médicos, pero creo que las limitaciones técnicas que tienen ahorita y de recursos y el manejo político de la medicina en Cuba, que básicamente lo que hacen es mandan médicos cubanos a países afines, a dictaduras como México, como Argentina, ¿de acuerdo? Como Venezuela, como Nicaragua. Entonces, mandan médicos, el gobierno cobra por los servicios de esos médicos y se queda con el INERS, el gobierno cubano, para seguir sosteniendo la dictadura y entonces los médicos que van cobran tres pesos, algunos se logran escapar y algunos regresan otra vez, ¿no? Entonces, básicamente, ver eso a través del... ver eso a través del... del uso político de las pruebas no funciona, ¿no? Es que me está... Oye, 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 oye. Me está enseñando algo. Ya ve que estuvieron aquí unos médicos cubanos que yo no los vi, a lo mejor usted sí los vio, se los encontró por ahí, que cobraron un chico y ya se fueron. Ajá. ¿Cómo ve? ¿Cuál fue su participación, Doc? Pues lo que pasó fue que los médicos mexicanos se empezaron a quejar de que ni sabían hacer procedimientos, ni tenían ningún conocimiento técnico de nada y se la pasaban acompañando a los otros médicos a dar vueltas. Realmente no sirvió la participación de los médicos cubanos. Me imagino que los pusieron a tomar temperaturas y a tomar datos y a llenar formatos, ¿no? No veo... Ahí estuviera tomado coto, ¿no? Sí, claro. Entonces, no... Si ustedes revisan toda la información que hay de esos médicos que al parecer ya se fueron, no hicieron ninguna diferencia, ¿no? Y la cuestión es que se cobra por el uso de estos médicos, lo cobra el gobierno cubano, y los médicos ni ven ese dinero, y entonces no hay resultados medibles. A mí me encantaría que el gobierno mexicano nos dijera qué hicieron esos médicos, cuál fue la ventaja que realizaron esos médicos, cuánto cobraron esos médicos, y en qué departamentos y en qué escenarios estuvieron trabajando para dar una atención de calidad y que nos digan por qué los médicos mexicanos no podían hacer lo que los médicos cubanos vinieron a hacer. Sería muy interesante saber eso, ¿no? Médicos en México sobran, y médicos sin trabajo en México más que sobran. Hay mucho médico aquí. Es una falacia sobre que falten médicos. Faltan médicos en algunas comunidades y médicos especialistas en algunas comunidades porque no hay buenos sueldos para esos médicos. Y yo creo que si un médico se prepara tantos años tiene el derecho de buscar una progresión económica y un bienestar económico y no nada más irte como aislado a un pueblo a subsistir, ¿no? Yo creo que tiene el derecho de elaborar donde él quiera, ¿no? Entonces, pero básicamente lo de los médicos es eso, ¿no? Los médicos cubanos es eso. Oigan, no. Dime, dime. No, dígame, dígame. Acábe usted con su idea, ¿no? Es que no terminamos de hablar, como que nos perdimos con la cuestión de la bióloga y de Miguel Bosé y ya no hablamos de eso, ¿no? Me habías preguntado de la bióloga, de la participación de la bióloga y del biólogo argentino, ¿no? Y sus gráficas y todo eso. Para cerrar esa idea, yo les podría decir que yo no creo que sea bióloga y si es bióloga es una muy mala porque, o sea, empieza su exposición diciendo que ellos ponen fotos del coronavirus en internet y que no hay forma de hacer fotos porque es imposible hacer fotos del coronavirus. Yo creo que esta señora se quedó en los 40, pero en los 40, porque obviamente la microscopía electrónica, se los vamos a poner aquí, te permite sacar fotos de virus, tenemos fotos de virus, del herpes, del coronavirus, tenemos fotos de muchísimos virus porque con microscopía electrónica te permite ver el virus, ¿no? Con una microscopía normal de campo de visual, digamos, óptica, no te permite ver un virus, ves bacterias, ¿no? Pero con la electrónica que tiene muchos, muchos años, sí te permite ver fotos, entonces, empezando de ahí, no es tan actualizada o no es biólogo. Y después dice una serie de patrañas del estudio PCR que el estudio puede dar falsos positivos porque se combina con otras bacterias, no tiene ni idea de lo que está hablando. Y a partir de ahí, dice que las gráficas son modificables, que son alterables, pues sí, por supuesto, o sea, si nos vamos a ese esquema, no podrías hacerse creer en nada, ¿no? Entonces, en España, ¿qué pasó? Ya lo sabemos todos, en España hubo una epidemia, una pandemia muy fuerte y hubo, por el número de pobladores que hay, el número de muertos sí fue importante y después lograron disminuir esto. Hay algunos rebrotes que están pasando ahorita en España, pero es inesperable porque no todas las personas que estaban en su casa que no estuvieron expuestas al virus están saliendo y se están exponiendo a la gente residual que está contagiada. Es común que haya rebrotes y va a seguir habiendo rebrotes, pero eso no quiere decir que ni existe el virus, que no haya muertos, que es lo que ella dijo, que no haya pandemia. Es verdaderamente ridículo y poner atención a esas cosas es más ridículo. Entonces, es lo mismo gente loca como este cuate, José, o como Pati Navidad, poniendo en boca de otras personas, de pseudocientíficos, dichos y hechos que no son comprobables o que están completamente fuera de contexto, ¿no? Básicamente. Ah, ya decía yo, ya decía yo, mi vecino, ¿tienes algo más que aterrizar? No, bueno, yo creo que me dan mucho miedo los rebrotes, pero me dan mucho más miedo los rebrutos que tenemos en el poder, que no son capaces de detener esos rebrotes y que no han tenido la capacidad sociopolítica de manejar adecuadamente una situación de crisis como en la que vivimos. Eso realmente me da mucho miedo, doctor, pero me ha quedado muy claro, la verdad, yo había cosas que no sabía muy bien y ahora con su explicación me quedaron mucho más claras. Me ahorró un rato de lectura. Ah, qué bueno. Y te vas a comer la vacuna, ¿verdad? Sea la que sea. Sí, si la traen a México y no cuesta dos millones de dólares en Seneca o en Johnson & Johnson o algo así, pues seguramente sí, si no, pues tendría que vender mi casa, prefiero enfermarme. Dicen que va a ser de aplicación universal y que va a ser gratis, eso dice su presidente. Habrá que ver si es cierto, habrá que ver si es cierto y si no, de cualquier forma los laboratorios en teoría están ahorita en esta época de la pandemia dándolas a costo, se supone. Pues con los boletos de la rifa del avión en una de esas nos alcanza para que nos vacune a muchos, ¿no? Yo espero que sí. Oiga, no, que además por último, Pati, Navidad acaba de decir que no existe la pandemia, en virus sí, la pandemia no, pero la pandemia, según yo, acabo de ver que es una enfermedad epidémica que se extiende en muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una región. Estamos hablando de una epidemia mundial. ¿De qué habla la señora? Ya para cerrar. Obviamente es una pandemia, la ONS declaró una pandemia en marzo, me parece que declaró ya una pandemia. Primero había declarado un estado de emergencia sanitaria y después una pandemia que es la definición que acabas de dar, es la infección de la mayoría de los individuos en una población, ¿no? Y en este caso en el mundo. Entonces, no hay forma de esconder que es una pandemia, a menos de que estuviéramos inventándonos los muertos y estuviéramos inventando las cifras. ¿Ustedes creen que si que fuera falso el gobierno se estaría echando encima a esto? Que obviamente les ha pagado mal, políticamente mal, o sea, les ha pegado en la apreciación que tiene la gente, no en los más fanáticos porque son de verdad ingobernables, los más fanáticos son ingobernables. Este señor dijo hace dos días otra vez que eran mascotas, pero es que no estoy diciendo yo que son mascotas, él lo dijo, que había que aventar les la comida, que porque son mascotitas de muchos sentimientos, es una locura esto. Entonces, si el gobierno pensara o si no existiera la pandemia, ¿ustedes creen que se estarían metiendo este autogol diciendo que no pueden contener una pandemia, diciendo que hay tantos muertos al día? Es obvio que no, la pandemia existe. Lo que pasa es que estamos dándole de repente demasiada atención a gente que antes no tenía forma de expresarse más que para entrevistas de trabajo. Ya lo había comentado, ¿no? Es gente que antes usted decía lo de su novela o lo de su disco, que ahora tiene acceso ilimitado a un medio que le permite decir qué piensa todo el día, a todas horas. Entonces, los vas conociendo ya como ignorantes, como locos, como gente que tú creías que era culta. Yo pensé que José era culto. Y veo que no tiene la más remota idea de absolutamente nada. Y te sorprendes de otros artistas que son muy ecuánimes, que son muy inteligentes. ¿cómo se llama Mauricio, este muchacho? Martínez. Martínez. Mauricio Martínez. Ah, el que está en Nueva York. Sí, me parece un cuate muy inteligente, que está muy bien enterado de todo y que está dando unas opiniones realmente buenas sobre política, sobre salud, en su ámbito del conocimiento, por supuesto. Y descubres a otras personas que pensabas que eran inteligentes, que verdaderamente dices, ¿cómo este cuate está abriendo la boca? Es de no creerse, ¿no? Pues básicamente es eso. Por eso hicimos este programa con usted, Doc, para callarles la boca, porque José diciendo que está pegado a científicos, igual que los otros científicos, etcétera, le agradezco mucho, Doc, su participación, su opinión política, su opinión de los artistas también, porque aquí hay que darle a todos en la madre. Y seguimos y continuamos y vamos a hacer una pausa. Yo con mis lentes porque igualita que va de Navidad doy más intelectualidad a todo este asunto. Bye. Bye. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hermano. Un placer, eh. Un placer. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Ya llegué, ya llegué, ya llegué al programa. Ay, qué bueno. Oye, mira lo que encontré. Estos son los verdaderos, los verdaderos artífices de esta pandemia. ¿Se acuerdan de Boris Manos, no? Claro. Claro. Y Natasha. Boris y Natasha. Claro, estos son los, claro, a lo que se refieren Pati Navidad y Miguel Bosé. Ellos son los que, los que quieren apoderarse del mundo. Oye, ¿no será, no será Putin y este, y la Shane Bound? Ándale, fíjate, podría ser, podría ser. Se verían lindos, ¿no? Yo nunca entendí que quería Boris Manos, no, pero se quería apoderar del mundo. Claro, claro, era malo de Manolandia. Oigan, y que ya los estuve escuchando, la vacuna contra, que está haciendo Cuba, se llama Soberana 01. Soberana. 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 Así le tenían que poner el pinche nombre mamón, Soberana, para que colgamos en su, su soberanía, me explico, sí, cómo no. Es que si lo ponían en masculino sonaba albur. Soberana. sí es cierto. Ay, no, no lo había pensado, la verdad. Entonces, mejor tuvieron Soberana y no Soberano. Oye, y hablando sobre este, sobre estos temas tan maravillosos de la política, qué cosa tan maravillosa hay, a mí me caía bien el embajador Landó, que es el embajador de los Estados Unidos aquí en México, y ya se compró su cachito, qué enoja. Qué desilusión. Ya de por si era medio, mira, ya como que tanta amor a México, y ahí estoy aquí, la chingada, me fui al mercado de no sé qué, y a tanta así, ya empezaba como a caer, ¿no? Como que ya le estaba exagerando un poquito. Y no sale con sus payasas, pero aparte, aparte, yo, o sea, no sienten como que hay líneas así de, sácate tu foto con tu cachito y lo enseñas, porque yo ya he visto varias fotografías así de gente con cierto renombre político, y me resulta ridículo, o sea, esa necesidad de legitimarse del viejito es tan fuera de lugar, o sea. Eso sí sonó algún, Luis. Sácate, o sea, saca tu cachito, sácate una, ¿cómo fue? ¿Cómo dijiste? Sácate, sácate el cachito y sube la foto. Una cosa así, dijiste, bueno, pues sí, ya se debió hacer demasiado del embajador, ya. Eso lo hizo David Cepeda y causó polémica. Pero ese ya no era cachito, él traía el entero, traía toda la serie. ¡Cacherísimo! ¡Cachonón! Pues así estuvo el embajador que ya está haciendo amigos con muchos, ¿eh? Sí, con muchos mexicanos, ¿eh? ¿Qué cosa? Esto va en crechento, se los voy a decir, se los juro por Dios, ¿eh? Vi a las dos hijas del Puma dándole la réplica de lo que este cuate, ya comentamos en el programa anterior, de que, pues, no había pedo, ¿no? Se veían en el cielo si no alcanzaban a verse en este, qué bárbaro, qué padre diga eso, y que haya pasado por casi el filo de la muerte, me parece increíble. Les voy a decir algo, yo estuve atenta a las chicas, bueno, ya no tan chicas, ¿verdad? A las hijas del Puma, a lo que dijeron. No, chicas, ni detalla, Claudia. No, exacto. Oye, y creo que lo mandaron, lo mandaron a la chingada, pero no exactamente al lugar que tiene, pues, este, López para irse al ratito, cuando, cuando tengamos suerte. ¿Qué opinas tú, Luis? En serio, que qué coja. A mí me, a mí me parece muy doloroso, digo, yo no sé, creo que en todas las familias, seguramente, siempre habrá temas que son así como de, de, de diferente, de diferencia, de, de tesitura en la familia, ¿no? Pero sí considero que ese tipo de re... Congeló, Luisinho. Sí, se trabó. Congelóse, Luisinho. Va a esperar unos segundillos. No nos quiere, entonces, como tú, si es mi esposa, pero sí son mis hijas y van a hacerlo toda la vida. O sea, y no encontró el punto medio y se los digo porque eso sí me consta. Les voy a contar una anécdota en 30 segundos. En unos premios en Nueva York, cuando llegamos a un, a un, a un auditorio que está enfrente de Lincoln Center en, muy cerquita, ahí en Nueva York, muy céntrico, iba a haber unos premios y estaba haciendo un frío del carajo. Entonces, nos metieron en unas, como unas casetitas adentro de unos trailers, unas casitas trailer, porque la alfombra roja iba a ser al aire libre. Era marzo. Y este, y en la, y en la, en el trailer de junto estaban las hijas del Puma, que también habían sido invitadas a los premios, y en el que yo estaba, estaba el Puma y su mujer. Entonces, yo había estado con las niñas unos, bueno, las niñas, no las señoras, unos, unos minutos antes y les había dicho, oigan, su papá está aquí, ¿por qué no hacen el intento? Total, pues a mí qué me importa, pero habían de buscar la forma, ¿no? Alguna vez lo hice con Laura Zapata con Natalia y me salió bien. Entonces dije, voy por parte dos a ver si la libro. Me mandaron al recontra carajo todos. O sea, voy y le digo al Puma, oye, están tus hijas aquí juntos, están dispuestas tal vez, yo te las traigo, no sé qué. Me dijo, mira mijito, para mí ellas están muertas desde hace muchos años. Se metieron con mi mujer que tú tienes aquí junto a nosotros y eso no lo puedo permitir porque ella es el amor de mi vida y yo así de, a ver, pero ellas son tus hijas. Entonces ya dije, ya, me quedé como teléfono de pueblo, ¿no? De para continuar, deposite sin colgar. No, qué grave. El número que usted marcó está suspendido. O sea, ya no había nada que hacer. Cuando tú no tienes la disposición, se jodió la ilusión. Oye, pero además, yo creo que no es complicado reconciliar porque a ver, todos, un día explotas contra alguien y dices cosas. Si es de tu familia, bueno, y después te reconcilias. Todo el mundo se pelea, todo el mundo se cachetea, ya parezco los castros, no es cierto. En las familias no es normal ni que se cacheteen ni que se empujen, pero bueno, se da. Pero es familia y al final se reconcilian porque como tú dices, hijo, papá, hijas, papá, pues tiene que haber amor más allá de todo, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, Luis, tú hiciste lo que pudiste. Pero además, es doloroso. Luego te metes, por ejemplo, Luisinho le fue bien con Laura y con Talía porque les voy a decir, ¿ya ven que estas se pelean? Bueno, Laura es la que se pelea con Talía porque Talía, pues en la vida estaba en el pleito, pero bueno, así es. Y luego ya andan otra vez contentas y si tú tomas partido, quedas mal a chaleco. No, claro, claro. Es que además, yo es lo que siempre digo, tú no puedes andar hablando de lo que pasa en una familia menos que estés ahí dentro, la verdad, la verdad, creo yo. Y yo también pienso que, o sea, en alguien debería entrar la prudencia, o sea, porque yo puedo entender a lo mejor el señor está muy enojado, muy dolido, muy influenciado, la nueva esposa, bueno, ni tan nueva, ya tiene 20 años casados, o sea, puede ser una cuestión que lo determine emocionalmente, pero también podrías callarte la boca y las muchachas también, o sea, creo que hay un punto en el que dices, bueno, está bien, o sea, mi tío dice que soy un hijo de la ching, ok, muy bien, pero pues su mamá es mi hermana, que no chinguen, o sea, más bien no, su hermana es mi mamá, su hermana es mi mamá, está cabrón que se la viente así, pero simplemente. Con razón hay pleito familiar, la verdad. Pero yo simplemente creo que puedes tomar la posición de decir, no contesto, o sea, o yo no participo porque para un pleito se necesitan dos, si Giovanni o Ninel ya se hubieran quedado callados, créeme que la cosa fuera diferente, si Gil y Marjorie, uno de los dos se hubiera quedado callados, también sería diferente, creo que alguien tiene que buscar la manera de aguantar las calles. Yo creo que ahí en ese caso, Luis, si en el caso de Marjorie y Julián, uno se hubiera quedado callado, Julián sería pobre. Sí. La verdad, la verdad sería verdad, ya lo verían. Bueno, que no estaría nada mal porque lo habían dejado en calzones y todo el mundo sería muy feliz de ver a Julián tan guapo así, pero la verdad se hubiera quedado pobre. Y sobre todo su novia hija. Si uno de los dos se hubiera quedado pobre, está bien cabrón porque tiene una pinche profundidad de no manches, déjame salir. Qué barbaro. Qué terror, la verdad es que sí, o sea, pero aquí en el caso de padre con hijas me parece muy lamentable, o sea, yo vi el video dos veces porque además dura 45 minutos porque lo tuve que cortar para editarlo y poner algunas partes en el programa que hago y la verdad es que, o sea, es horrible las cosas que dicen. O sea, son cosas de veras ofensivas, o sea, son palabras muy hirientes, muy cercanas, así como decrépito, manipulador, ¿no? O sea, son cosas horribles. O sea, ¿cómo no te fuiste cuando te dio el cáncer para que no hubiéramos tenido? O sea, no mames, o sea, ¿neta? Demasiado odio ahí, demasiado odio. Yo le sugiero a las hermanas que hagan un dueto como tipo Pimpinela, pero no entre ellas, ¿me entiendes? Sino Pimpinela contra el Puma. Y entonces que les hagan un chingo de canciones así bien mal viajadas para que se las dediquen al Puma, pues para estar bien. Yo sí compro el disco, ¿eh? Pues la verdad, mejor su dueto se debía llamar Griselda y Anastasia. No, sería, bueno, hasta el cuento de hadas, la verdad. O bueno, vamos a sugerir otro título, que les pongan Pimpinieta y así les sirve. Claro, claro. Oye, y hablando de familias que cosas así, ¿qué cosa? A ver, yo no, esto, ¿cómo que le salió un hijo, un supuesto hijo al supuesto hijo de José José? Eso ya, ya, ¿a qué estamos llegando? Esto sí es el fin del mundo. Ah, qué pedo. Ya, o sea, yo ya lo entiendo. Estaba yo viendo el programa de Gustavo Adolfo Infante, que no siempre. Cuando tengo ganas de estar chingativa, ahí me conecto, ahí me conecto. Bueno, ok, entonces sacan una entrevista de este cuate y entonces resulta que hay una mujer que de hace, no, ahorita, ya lleva, porque el niño cuando menos tiene dos años o tres, sí, o dos años, por lo menos, que lo anda persiguiendo para que reconozca a su hijo. Pero, a ver, yo le voy a decir a este pobrecito supuesto hijo de José José. Si tú todavía no puedes reafirmar que eres hijo de José José, ¿cómo te atreves, cómo te atreves a negar lo mismo que dices que se te ha negado últimamente? El reconocimiento. Ojo, el niño está lindo, ¿ok? Pero si tú ves este cuate, es que no sé cómo se llama. Oye, Luisinho, no, no, ¿verdad? no. Entonces no es suyo, ya que no le busquen, no es de él. No se parece al coque que es el abuelo, güey, no. No se parece al coque que es el abuelo, seguro, no es el hijo, no le ayudemos, Luis, porque se está haciendo ojo de hormiga y pendejo. Y la verdad, así como anduvo buscando la paternidad de José José, ahora anda ante la subpaternidad porque como ya es famoso, porque de otra manera yo creo que no hubiera salido nadie a pedirle la paternidad de este cuate. Pero a ver, es famoso, a ver, si a mí me dicen, la verdad es que no sé cómo se llama el supuesto hijo de José José, para que yo lo fuera a ver y me diera curiosidad, tendría que ver un cartel que dijera, hoy se presenta el supuesto hijo de José José, porque de otra manera si me dicen su nombre no voy a saber quién es. Sí, dices, ¿y eso qué? Exacto. Juizji, Juizji. Exacto, sí, ¿en qué mundial jugó? ¿Cuántas portadas ha hecho? ¿Qué pedo? Sí, sí, o sea, pero aparte también siento como que ahí hay una intención de levantar polvo de manera no tan gratuita, o sea, porque justamente ahorita que se está filtrando esta supuesta noticia, porque, o sea, nadie podemos probar si es así o no, o sea, coincide con que va a haber una instancia para el pleito que está atorado de la herencia de José en paz descanse. Entonces, creo que sí, el pretexto es baratón. Claro, claro, oye, y a propósito de estos pleitos, que ahorita estamos en dramas familiares, algo sucedió, tú nos decías, Luis, con Luis Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que salió de Luis Miguel? Está grueso, a ver, yo quiero saber. Está rudísimo, o sea, yo verdaderamente sí me quedé en shock ayer en la tarde, porque bueno, resulta que antier invitaron a Andrés García a un programa en Argentina que es como como VIP noche, así se llama, en el que invitan celebridades para hablar de temas controversiales. Entonces, Andrés estuvo invitado desde Acapulco y los conductores, una de ellas que se llama Blanca Araceli, algo así, un nombre extraño, lo está dándole la bienvenida. Andrés, muchas gracias por aceptar la conversación. Fíjate que pues queremos platicar contigo porque en Argentina ha surgido la posibilidad de que la madre de Luis Miguel pudiera estar viva y que estuviera aquí en Buenos Aires y en eso se oye en el Zoom de Andrés un perrito y entonces se empiezan a oír carcajadas en el foro así de ¡Los pinches perre! No, pero se reían en argentino, ¿no? O sea, que son bastante más asesinos. Entonces, Andrés como que no lo agarraron en su mejor momento voltea hacia la cámara y le dicen ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué chingada madre! Se están riendo de mí a reír y se chinga a su madre y corta el Zoom y se va. Entonces, respecto a eso, le llaman de un programa de televisión aquí en México para preguntarle qué había sucedido la mañana de ayer y entonces Andrés les empieza a decir lo que sucedió que les acabo de contar y le dicen bueno, pero creo que lo realmente importante aquí era lo que te estaban preguntando porque tú hace un par de años sugeriste que no podría haber estado viva Marcela Baster y mamá de Luis Miguel porque Luisito Rey en su momento te había pedido que tú le hicieras una conexión con el negro durazo que era el jefe de la policía en aquel tiempo para que la mandaran matar porque ya lo tenía un poco complicado y él ya no la quería cerca. Entonces, Andrés dice sí, sí sucedió y de hecho lo que añade aquí eso es lo que a mí me cauterizó las venas o sea y dice y de hecho en la habitación de junto cuando me lo pidió Luisito Rey estaba Leonardito y mi hijo Andresito jugando con Luis con Luis Miguel con Miki que estaba chiquito entonces cuando terminamos la conversación Miki venía saliendo y yo le dije oye, tu papá me acaba de pedir esto y esto y entonces que Miki se echó para atrás o sea, pues imagínate para un chavito de 11 años que le digan tu papá quiere mandar matar a tu mamá porque ya no la aguanta ¿no? o sea, muy fuerte y que Miki le dijo no, pues está está complicado gracias por decírmelo tío y así se quedó cortea años después según mencionó Andrés en esta misma entrevista de la mañana de ayer Luisito lo volvió a buscar cuando él estaba en España y Andrés estaba en Los Ángeles y le dijo oye, pues qué onda ayúdame ponme en conexión con la gente con la que tú tienes este contacto porque o sea, esta mujer se tiene que desaparecer o sea, me está amenazando me está metiendo en problemas o sea, está loca con mis hijos yo necesito tener la certeza de que Miki va a continuar con su carrera me estorba y que entonces Andrés le dijo olvídalo así no son las cosas y entonces que Luisito Rey en ese momento le colgó enojado y le dijo pues contigo o sin ti la voy a desaparecer cortea no volvimos a saber nada de Marcela luego entonces prácticamente esta conversación la continuación nos está dando a entender que según Andrés el responsable de que la mamá de Luis Miguel haya dejado de estar en este mundo en algún momento o esté desaparecida o nadie haya tenido la certeza absoluta de qué le pasó al final es responsabilidad directa de Luisito Rey o sea lo convirtió literalmente en un asesino en una conversación ayer a mí se me congelaron las venas la verdad sí está muy fuerte Luis pero además siembra una duda terrible terrible y lo grave es que a las dos personas a las que se refiere ninguna puede hablar ni desmentir Luis Rey ya está muerto y Marcela Basteri nadie sabe de ella no hay forma de desmentir su dicho yo lo único que cuestionaría aquí no cuestiono las palabras de Andrés García evidentemente no cuestiono la amistad cercanísima que tuvo y el vínculo cercanísimo que ha tenido con esta familia este de Luis Miguel pero cuando ya empiezan a cacarear muy a destiempo y que a ti cuando esto que acaba de platicar Luisito te da como para espérame tantito era para una denuncia era para que estuviera más atento a alguien que el mismo Andrés García estimaba que era Marcela ¿me explico? no era una desconocida para él era al mismo tiempo amiga de él que Luis Rey ¿no? entonces cuando ya cacarean todo eso coincidiendo con lo que tú dices pues ya están muertos ¿quién va a decir algo? ¿quién se va a parar a decir algo a desmentir? a mí lo único que yo le doy crédito a Andrés García no fue no fue Luis Rey por propia mano en el último capítulo de la serie de Luis Miguel lo dejan ver porque Luis Miguel ya lo hemos comentado a morir hizo una investigación sobre el caso de su mamá el paradero de su mamá eso en la serie en cualquier momento eventualmente lo vamos a saber no fue directamente Luis Rey evidentemente no fue Negros Durazo y obviamente pues tampoco Andrés García vamos a suponer que puso a otro a hacerlo y lo que sí me llama la atención es que diga en qué condiciones se mantiene la Casa de las Matas en España que es donde se supone que ocurrió lo que le ocurrió a Marcela ¿vale? y que sugiera que Marcela pudiera estar enterrada ahí ¿ok? creo que esa sería la nota anteriormente ya pasó que él dice que si Durazo que Durazo también se negó y que él que eso no para mí la nota sería está Marcela en la Casa de las Matas está obviamente este enterrada de una manera este clandestina o como a mí me han dicho Marcela y Luis Rey están juntos porque así lo quiso Luis Miguel y no ahora y yo no lo digo de una manera romántica quiero que mis padres estén juntos yo sí se los voy a decir después de la serie de Luis Miguel yo saco en conclusión para como puso Luis Miguel a su madre y puso Luis Miguel a su padre que con su pan se lo coman hostias y juntos van al hoyo punto yo también creo que si los puso juntos fue para castigarlos oye pero qué paradójico el nombre de la casa francamente qué paradójico las matas hiciste cruel la verdad la verdad la casa de las matas y la mató o sea estaba muy complicado oigan y antes de que pasemos a otro tema yo nomás quería que nos platicara salió un audio en donde se escucha a la señora Chapoy hablando de la voz a ver qué fue lo que pasó mira López como yo estaba atendiendo el programa de Gustavo Adolfo Infante me perdí la confirmación de la señora Chapoy imagínate qué maravilloso TV Azteca TV Azteca la voz la voz más importante de TV Azteca que es la señora Patty Chapoy y que venga ella a confirmarnos que está haciendo hasta lo indecible en ese programa de la voz para elevar el rating entonces hay alguien que me sigue en Twitter y de pronto pues veo que ponen que se le pasó que no dio la exclusiva en bajito es lo que nadie entiende de la señora Chapoy la señora Chapoy vio la exclusiva en bajito entonces cuando estaban pasando la imagen de Linda con otro señor que es un cantante que me da hueva incluso mencionarlo Montaner se oye la voz chiquita bajita de Patty Chapoy que al fin ni es chillona ni es chillona y entonces agarra y dice es que estos ya no saben qué hacer para elevar el rating y entonces vemos la imagen de Belinda la imagen de Montaner pero lo que nos sorprende pues es la exclusiva que nos dio tan generosamente Patty Chapoy de lo que está pasando con la voz y por qué los noviazgos y por qué tanta mamada me acabas de romper el corazón yo la verdad si creía en el amor de Belinda y Cristian Nodal yo sí creía que era una bellísima historia de amor imagínate imagínate qué tan sincero es ese amor que la mamá de Nodal ya cambió todas las propiedades del chamaquito a nombre de la familia dígate yo creo que imagínate así de sincero está el pedo o sea no 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 si tiene dinero el chamaco no bueno 7 millones el cochecito que chocaron o sea el chamaco trabaja muchísimo tiene mucha lana y tiene dos ranchos en Estados Unidos y tiene y tiene posibilidades de rentar un avión para irse a Cozumel y sí o sea o sea sí hay dinero lo que yo creo es que la señora le ha de haber dicho mira mijito te voy a dejar nada más los intereses de tu libretón de este mes chingátelos y este y hablamos ya hablamos en septiembre ahí vemos si alcanzan a dar el grito pero olvídate de toda la remasferia o sea no hay más porque o sea ya nada más el fin de semana que se chingaron en este en los cabos imagínate en cuánto le salió o sea rentaron una de las villas hay nomás para que tengan el dato rentaron una de las villas que en la que solamente han estado Brad Pitt ajá Glenn Close y Helen DeGeneres o sea es una villa que cuesta 25 mil dólares la noche entonces el grito yo creo que sí lo han de ver dado ya varias veces ¿no? ¿qué? o sea yo creo que ya con cuetes y o sea con pitos y con serpentinas y con ar confeti pulitos en nogada y toda la cosa exacto no tú crees que a Minodal le van a andar regalando un cartier pantera de diamantes nomás porque está bien bonita no 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 ahí ya hubo factura contra entrega oigan y la novia de oigan y la novia de Lupillo me dio risa porque en un en un en un en Twitter dicen que la chica se parece mucho a Belinda sí pero región 4 exacto es la versión con azupo que no chinguen sí no no oigan y este y hablando de de todas estas cosas maravillosas estas mujeres bellísimas bellísimas que Libia Brito ayer anunció Juan Osorio que Ariane Díaz va a ser su protagonista y que pues la verdad de esta de esta novela que se va a llamar ¿qué le pasa a mi familia? y que a Libia Brito no la quiso ya que porque pues nomás lo va a hacer quedar mal algo así dijo ¿no? es que yo creo que Televisa tiene muchos años que se van sobre los famosos este ¿cómo le llaman a esos estudios de mercado que hacen entre el focus focus hacen sus focus groups y pues mocus no le ha de haber ido muy bien en el focus claro o sea le han de haber pintado mocus en el focus a mi comadre porque o sea la verdad es que está deteriorada su imagen o sea en este momento Libia no es precisamente la favorita del profesor entonces yo creo que si hicieron el focus no le ha de haber ido bien y le han de haber dicho Osorio brother yo sé que si estás buscando alguien controversial pero pero ella no nos va a favorecer claro claro yo creo que hicieron bien Juanito Osorio dio una explicación creo que como buen productor que es Juan Osorio si debe haber habido ese focus que mocus como dice Luisito quitó la posibilidad de que Lidia Brito estuviera interpretando en esa novela y me parece una decisión muy buena de Juan Osorio al único que le voy a dar un consejo buen plan con toda paz como dice es a Francisco Céspedes por favor quítate los pinches lentes güey cuando andas ay vea el Cooper está está el Cooper saluda di hola está feliz porque tuvo media hora para miar ya listo perdón y entonces a ver continuamos continuamos no mira que si va a defender a Lidia Brito no estamos en lo de Francisco Céspedes lo de Francisco Céspedes y sus lentes oscuros y qué onda no cuando vas a hablar con la gente y cuando te vas a dirigir como él se dirigió al político como amenazante como a ver quién las trae te quitas los lentes ves de frente hablas más clarito cabrón no tan pastoso por favor este y le vas a hacer un favor mejor a Lidia Brito porque parecías porro güey y entonces si Lidia Brito está acusada de violencia y de todo hazte de cuenta que ya empezó a agarrar a sus porros para que la defiendan no le estás haciendo un favor compadre yo una vez te lo digo y es todo lo que voy a decir no opino exactamente lo mismo o sea yo creo que o sea ahí se aplica la de no me defiendas compadre porque o sea en lugar de en lugar de ayudarla la perjudicas dando una opinión tan desubicada o sea es como como decir que el dólar no se devaluó ándale yo creo que Francisco Césped se habló con una voz más grave que la crisis económica del país yo no le entendí nada nada no se me imagina o sea de veras es que Mauricio Herrera hacía una forma muy muy o sea que decía que hace cuenta César Évora tenía una voz más tan grave que parecía que estaba en terapia intensiva parecía que se le iba a morir si así hablo Céspedes como muy padre yo no le entendí nada si no hubieran puesto ahí los supercitos no hubiera entendido nada es que no manches ahí sí aplica la de le hubieras quitado dos gotitas a la dosis carnal en cámara lenta y con el motor dañado exactamente eso es cierto oigan estamos ya a punto de llegar bueno ya estamos llegando al final de este programa que ha sido un fiachere pero tú Luis traes ahorita traes ahorita un programa una entrevista con Capetillo que yo lo traía vi un video que va a dar conferencias mira Eduardo Capetillo tenía más o menos seis años de no pararse el frente de ninguna cámara no sé por qué en realidad se lo pregunté dos veces y solamente me decía era un asunto de conficción estoy en reconstrucción espiritual e intelectual entonces no me parecía adecuado pero en este momento estoy listo y nos dio una gran exclusiva para Magañísimo que ustedes pueden ver en nuestro canal magañísimo.com esta tarde a las seis de la tarde y este y sí ahora se va a dedicar a dar conferencias de ayuda espiritual y de ubicación intelectual o sea si no sabes bien para dónde va el meridiano a lo mejor él te puede ayudar a encontrar el justo medio como él se encontró la conferencia se llama perdido me encontré nos habla de eso y de muchas otras cosas está muy buena la entrevista y sobre todo le agradecemos muchísimo la exclusiva oye y entonces a dónde se tienen que ir ahorita saliendo este programa a dónde se van yo creo que para cuando este programa salga al aire ya nos vieron es a las seis de la tarde fue hace un momentito y este pero la vamos a repetir va a estar pero la vamos a la vamos a repetir y ahí se quedan se puede quedar en el link de magañísimo.com y bueno pues quien no la vio en vivo a las seis de la tarde la puede ver a partir de este momento y la van a disfrutar muchísimo la verdad es que además sí se ve muy bien Eduardo muy bien lo que sí es que no es para los preguntones no quiere volver a los escenarios pronto puta mano no hace bien no no mi opinión es que hace bien y otra cosita idea que yo también le puedo decir que diga cómo hacer para mantener un matrimonio que tenía todo en contra y que ha mantenido un matrimonio muy bonito muy bonito con su mujer su mujer guapísima que bárbara es así que bárbara espectacular de eso sí puede hablar ahí sí le doy toda la pinche credibilidad pues ahí veremos ahorita entonces la repetición Luis muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros enriqueciendo este programa como siempre y gracias Luis Magaña ahorita van a aparecer todas tus redes que son Magañísimo Luis Magana Mex Claudia de Icaza la de Icaza ahorita las vamos a poner aquí todas las redes pero suscríbanse al canal pónganle la campanita pónganle likes por favor y gracias por vernos y por acompañarnos lo que ustedes quieran decir y despedirse no yo ya con eso ya me quedo me voy a ir a meter a ver qué dice este cuate pues yo les agradezco agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta una vez más me la paso espectacular los jueves ya los estoy esperando se me está haciendo de historia adicción y me la estoy pasando muy bien gracias por tenernos aquí muchas gracias y denle compartir 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 miles de veces todas las que puedan para que mucha más gente nos pueda ver y disfrutar con nosotros gracias por estar ahí gracias Lupita gracias Claudia y gracias a toda la gente que está ahí gracias a ti gracias producción y entonces nos vemos el lunes por favor y déjenos sus comentarios las críticas lo que quieran y gracias por estar aquí hasta luego chau 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 Gracias.